Hola, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver cómo ver los datos que gasta cada aplicación en Windows 11. Además, si queremos, podremos establecer un límite para que no nos llevemos sorpresa en nuestra factura. Es muy fácil de hacer, solo que no es una de las opciones que aparece más visible. Vamos allá. Nos situamos sobre el logotipo de Windows. Con el botón derecho de ratón pulsamos o una pulsación larga en pantallas táctiles. Luego vamos a configuración, ya con el botón izquierdo del ratón. Ahora nos vamos a dirigir al apartado de Network, Internet, clic. Ahora vamos hasta el apartado de configuración de red avanzada, clic. Nos situamos sobre datos usados y hacemos clic. Ya podemos ver las aplicaciones que más datos gastan en Windows 11, de mayor a menor. Si le damos a especificar el límite, podemos elegir un tope de datos al mes. O solo una vez o quitar todo el límite. Aquí podemos establecer a partir de cuántos días deja de estar activo el límite. O a partir de qué día empieza a contabilizar el mes. Y aquí podemos establecer la cantidad específica de datos que deseamos como límite. El tipo de unidad, que será megas o gigas. Cuando terminemos le damos a guardar y listo. Nada más. Muchas gracias por la visita. Un saludo. Chao. Chao.